¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, mi nombre es Lisbeth, muchas gracias por estar aquí nuevamente en otro videíto más. Y bueno mis amores, como ya se dieron cuenta, este video es de limpieza, son dos días de pura motivación para que mantengan su hogar limpio. Yo sé que a muchos de ustedes les encanta este tipo de videos, así que pues bueno, decidí hacer un poquito algo diferente dos días en uno, así que espero que les encante. Y bueno, antes de continuar con el video, quiero invitarte si es que eres nueva por aquí, se suscriban y me regalen su like, comenten, compartan el video y síganme por mi Instagram que les voy a dejar el enlace en la cajita de información. Así que bueno, vamos a comenzar. Y bueno mis amores, yo voy a estar comenzando por el área de mi cuarto, casi siempre me gusta comenzar por aquí porque pues tengo la cama y siento que si la cama la hago, siento que ya todo está limpio. Entonces sí voy a comenzar quitando todo el polvo de mis cuadros, de mi mesita de noche, de mi lámpara. Siempre me gusta que quede pues bien sin polvo porque pues a veces nos da la alergia o se juntan bastante, bastante pelucita de oso. Entonces me gusta hacer eso. También voy a estar cambiando las sabanas de mi cama. Me gusta hacerlo mínimo una vez a la semana, cambiarlas ya que andaba lavando. Tenía bastante, bastante ropa que pues que doblar, así que ustedes me van a estar viendo doblando la ropa y lavando el baño que también este ya necesitaba una lavada ese baño. Que a veces casi o más bien diario trato de lavar el lavamanos del baño, verdad, porque pues se junta la pasta y todo eso. Entonces me gusta darle una limpiadita diario, pero en esta ocasión me toca pues lavarlo ya a profundidad. Gracias por ver el video. Después de que limpie mi espejo, ahora voy a limpiar aquí. Donde yo tengo mis cremas de noche, mi perfume, me gusta sacudirlos porque también se junta muchísimo polvo y pues estos son productos que aplicamos a la cara. Entonces pues se imaginan ahí este cuando uno los agarra verdad llenos de polvo y según uno piensa que a veces tiene las manos limpias, pero cuando ya agarra todo eso empolvado pues por eso a veces nos salen granitos en la cara y siempre me gusta tener esa área bien sacudida. Se acuerdan que yo la había quitado y pues bueno ya la volví a poner. Si es que no han visto el video cuando pues volví a recobrar aquí mi recámara, se los voy a dejar en la cajita de información para que vayan y vean ese video. Ahora voy a estar pasando la aspiradora por todo mi cuarto y ya al final voy a estar dando una trapeada con mis productos estos de Swiffer que me encantan bastante. Cuando no quiero pasar el agua con el trapeador, cuando veo que no está sucio, entonces si trato de pasar esto por lo menos diario, esto si me gusta hacerlo diario, pasar la aspiradora y pasar el Swiffer para que todo quede muy limpiecito. Lo bueno de estas toallitas Swiffer pues ustedes saben que pues vienen con aroma, entonces pues no hay necesidad de ponerle nada más. Ahora voy a pasar aquí al área de mi baño, como pueden ver pues si tengo bastante pasta y el agua que se queda ahí estancada, entonces si está sucio, necesita una ayudita. No tengo tantas cosas en el baño, ustedes saben que mi baño es muy pequeño, pero sí me gusta tenerlo bien limpiecito y bien organizado. Y bueno, ya que junté todo del baño, voy a barrer primero porque no me gusta andar pisando toda la pelusa y traerla por toda la casa, entonces sí, voy a estar barriendo primero, después voy a estar ayudándome con mi limpiador de vidrios para limpiar mi espejo y la ventanita esa que tengo ahí, que también me ha preguntado bastante dónde la compré. Creo que la compré en Marshalls, me costó 19 dólares, es muy bonita, entonces me gusta bastante, solamente que es un poquito fastidiosa de limpiarla porque pues como pueden ver tiene bastantes, bastantes cuadritos ahí, entonces sí, da un poquito más de trabajo limpiarla, pero se ve muy bonita. Ahora voy a estar utilizando mi producto para limpiar mi baño, que ustedes saben este, yo ya se los he enseñado a hacer, que es solamente una taza de agua, una taza de vinagre, tres cucharadas de jabón para trastes y todo esto queda brillosito y bien limpiecito, me encanta. Para el área del toilet o de la taza voy a estar utilizando este solamente un poquito de este agua, con un poquito de blanqueador o cómo le llaman, el cloro. Ah, voy a estar utilizando el cloro y una cucharada de jabón para trastes porque me gusta que todo quede bien limpio, entonces sí, en el área de la taza voy a estar utilizando esos productos. ¡Gracias! 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 Y bueno, ahora voy a pasar aquí al área de mi tina, voy a estar utilizando el mismo producto que utilicé de vinagre, agua y jabón para trastes, ese mismo voy a estarlo poniendo acá porque me gusta como me deja mi azulejo, bien limpiecito, bien brillosito, lo dejo más o menos unos 10 minutos, siempre les he dicho que cada producto que pongamos lo tenemos que dejar pues que haga su función, ¿verdad? Unos 5 o 10 minutitos y después me voy a estar ayudando con una esponja a restregar todo muy bien. Este, ustedes saben que tenía un cepillo y que se quebró, bueno, ahorita me he estado haciendo la decidiosa y no lo he ido a comprar, siento que se me hace un poquito más fácil con la esponja, entonces quise dejar un poquito descansar lo del cepillo, más adelante lo voy a comprar y aquí donde yo pongo mis jabones y mis champús, pues ustedes saben que no lo quito porque también da mucho fastidio estarlo quitando y poniendo, la última vez que lo quité no lo pude poner, pero no se preocupen porque ahí no se junta nada, las, estas cositas donde se pone el jabón, pues se pueden mover para arriba y para abajo, entonces pues si se te hace fácil limpiarlo. Ahora voy a pasar al área de mi tina y voy a estar utilizando el mismo producto del vinagre con jabón y agua y me voy a estar ayudando de un cepillo que ese yo lo conseguí en el Dollar Tree, así que pues solamente un dólar y solamente me agacho y le restrego muy bien, siento que me ha funcionado de maravilla. Y bueno, ahora voy a pasar el suife por aquí por todo el baño, le cambié la toallita, de igual manera si no quieren estar gastando en tantas toallitas, pues pueden utilizar un trapo de microfibra y solamente pues rociar el producto que a ustedes les guste y listo. Ahora como pueden ver voy a empezar a doblar toda esta ropa, si era bastante ropa así que pues decidí ponerme a lavar un poco, no les grabé pero quizás más adelante les tenga un video de lavando porque yo sé que les gusta bastante, entonces si ya les va a tocar lavarme todas mis cortinas, mi cortina del baño, mi tapete del baño, mis sábanas, mis cobijas, o sea ya me va a tocar otra vez lavar todo, entonces quizás les grabé un video. Déjenme saber en los comentarios si es que están interesadas en que les vuelva a grabar mi rutina de lavado. ¡Gracias! 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 Y bueno mis amores, bienvenidas al día número 2. Como pueden ver en esta ocasión me voy a estar enfocando en mi cocina y en mi sala que necesito limpiarlas, ya era tarde noche porque pues todo el resto de la mañana me la pasé ocupada haciendo otras cosas, así que bueno, aquí me voy a estar enfocando en limpiar, como pueden ver había hecho de comer y quedó el desastre, bastante traste sucio, el comedor también sucio y bueno la sala pues también quedó un poco tirada, así que pues antes de ir a dormir quiero que esto quede bien recogido y bien limpio. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Y bueno aquí pueden ver mi estufa como quedó de cochina Voy a estar utilizando igual el producto que también es similar al que hago para el baño Pero este lo hago o lo ocupo solamente aquí en la cocina Es buenísimo buenísimo ese producto También les hice un video para que vayan y lo vean de cómo limpiar la estufa Se los voy a dejar en la cajita de información para que vayan y ustedes lo vean Es lo mismo como pueden ver estaba en diferentes botellas Entonces si es solamente una taza de agua, una taza de vinagre y unas 3 cucharadas de jabón para trastes Si ustedes ya aguantan el olor a vinagre pues solamente pónganle puro vinagre con jabón Funciona de la misma manera y siento que funciona un poquito mejor Yo todavía no aguanto 100% el vinagre así puro Entonces lo tengo que diluir con agua Pero de igual manera funciona muy bien Lo ponemos, lo dejamos unos 10 minutitos que quite muy bien el colchambre La comida que esté pegada en tu estufa Y después me ayudo con una esponja La restrego muy bien Y ya después pues con un trapito o un papel toalla vas limpiando Y como pueden ver queda muy bonita, queda muy blanca la estufa El vinagre pues a mí me encanta bastante Pero siempre les he dicho yo siempre voy intercalando los productos Pues para que ustedes no se me aburran a ver siempre el vinagre Porque sé que hay muchas que no les gusta el vinagre Ahora aquí voy a estar limpiando mi encimera con mi producto de Meijers Este huele deli, deli, delicioso Este, ahorita sé que hay anda otro Creo que en el aroma creo que de rosas No sé, no lo he encontrado yo Pero lo he visto bastante en Instagram Después de que acabe aquí Ahora voy a pasar a mi comedor A limpiar todos los platos que quedaron ahí de la cena Entonces sí, eso es lo que voy a estar haciendo ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a limpiar aquí mi mesa Lo primero que voy a hacer es sacudir todo Como pueden ver, todos los restos de comida que pueden quedar ahí Que pues a veces los echo al piso Pero en esta ocasión quise pues primero sacudir la mesa Y después ponerle el líquido Y como pueden ver, esa mesa me encanta Queda súper brillosita No necesito ocupar nada más A veces me gusta pues limpiarla con el limpiador de maderas Y queda aún más bonita Antes de terminar quiero darle una pasada aquí al refri Que vi que estaban unas manitas ahí marcadas Y pues eran de Alexa Porque luego anda aquí No sé, anda jugando con el refri Y se cuelga del refri Entonces sí, ahí estaba marcado Y pues ya una vez que me acordé Pues quise darle una limpiadita aquí a la estufa Porque pues se junta también el polvo O cualquier resto de comida Que a veces uno está cocinando Que se puede caer Entonces me gusta que quede todo bien limpiecito Una vez que termine con eso Voy a darle una aspirada Y después estaré pasando el trapeador Aquí se voy a pasar el trapeador con agua Porque me gusta Haciendo que se ensucia más la cocina Pues es donde estamos la mayor parte del tiempo Y pues siempre les he dicho No quiero que se me vayan a juntar cucarachas Me da un poquito de miedo Entonces siempre trato de que aquí El área de la cocina quede bien limpia La cocina quede bien limpia La cocina quede bien limpia Bueno, mientras se seca el piso de la cocina Y del pasillo Voy a pasar aquí a la sala Voy a darle una limpiadita súper rápido Antes de irnos a dormir Yo estaba aquí con Alexa jugando Me gusta a veces jugar un rato con ella Entonces sí Yo andaba por aquí con ella Y ahora voy a juntar esto Antes de irnos a dormir Voy a pasar mi swiffer solamente Porque vi que no estaba tan sucio Voy a pasar mi aspiradora Y voy a sacudir el polvo Y ahora voy a pasar mi aspiradora 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Compartan el video. Síganme por Instagram. Y nos vemos en la próxima. No olviden que las quiero mucho. Y adiós.